El fallecimiento de Omar Gélez dejó en la memoria de los colombianos, así como de sus fans en otras partes del mundo Cientos de anécdotas que se quieran a pesar de que la vida del compositor se apagó Si algo me llega a pasar en la vida quiero que me recuerden con esta canción Esta canción me la grabó mi compadre Silvestre Y los caminos de la vida son difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos Una de las historias más curiosas es la de la vez en que el oriundo de Mates Bolívar le escribió un tema a una mujer que le fue infiel Y le compuse, buscando entre mis cosas viejas, yo no encontré una nota que decía A través de la letra punzante y directa, el también intérprete dejó en evidencia los errores que esa persona cometió con él en el pasado Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte, después que no sentía celos ni rabia No se trata de cualquier canción, sino de uno de los más grandes éxitos del vallenato Que aún hoy resuena en el corazón de sus seguidores Durante una entrevista en un canal de YouTube, Gélez recordó la historia detrás de uno de sus más grandes éxitos Titulado Cuando casi te olvidaba Lanzado en el 1999, inmortalizado en la voz de los diablitos Según el compositor, su fuente de inspiración para este tema fue una mujer que le marcó la vida Debido a que siendo su pareja sentimental, le fue infiel en repetidas ocasiones Relató que se fue para Barranquilla durante tres meses Despechado por un amor que le fue infiel y dijo Me voy de aquí No, no aguanté y me vine otra vez Para el baño, pues nada más va a ir tres meses Cuando llegó a Barranquilla, recogió todas las cosas de ella y lo que le había regalado E hizo una hoguera y quemó todo eso Agregó que lo único que le faltaba quemar era un peluche de gorila que sintió que le dijo que no lo quemara Y entonces, en medio de su dolor por la decepción amorosa, lo lanzó por una ventana desde un tercer piso Después de estar tres meses en Barranquilla, Omar no aguantó y decidió volver a su tierra Donde luego de un par de meses, se encontró con un nuevo recuerdo de la mujer que le rompió el corazón Contó que estando en la casa Como a los ocho meses, se encontró una servilleta con los labios de esa mujer pintados de rojo Y un mensaje que decía Para mi cielo Gélez reveló que hizo todo lo posible para que la mujer escuchara dicha canción Y confesó que se le salieron las lágrimas porque buscó la forma de encontrarla como fuera Para que escuchara esa canción Aseguró que fue una persona quien quiso mucho y por eso su historia lo marcó Además, explicó cuál fue su reacción al escuchar su exitosa composición Ella la escuchó y eso fue una alegría muy grande Y yo busqué la forma de encontrarla porque yo perdí todo de ella De buscarla como fuera, nada más para que escuchara la canción Contó que estaba en España y pudo hablar con ella por medio de una amiga Y se la cantó desde un teléfono público de Madrid y lloraron los dos Y pude hablar con ella por medio de una amiga La consiguió y se la cantó desde un teléfono público de Madrid Pero la historia no termina ahí No solo compuso Cuando casi te olvidaba para esa mujer que le rompió el corazón Sino que también fue la musa detrás de La falla fue tuya Un gran éxito de Dios Medes Díaz Esta canción, según Geles, nació de otra experiencia amorosa llena de desengaños y traición Explicó que eso fue por una novia que tenía en Valledupar que lo cogió siendo infiel Admitió que le embarró Le fue infiel, andaba con otra y ella se dio cuenta Pero lo que tenía con ella era para algo serio Cuando ella se dio cuenta de la infidelidad decidió vengarse y pagarle con la misma moneda Besando a uno de sus amigos Estos episodios de su vida personal se reflejan en su música Donde el dolor se convirtió en un hit Omar Geles, con su inigualable talento para plasmar emociones en canciones Convirtió sus propias penas en himnos que otros han hecho suyos Además de estas canciones, Geles fue responsable por éxitos como Los Caminos de la Vida Que él mismo interpretó con Los Diablitos Al autor se le atribuyen más de 2.000 sencillos que llegaron a grabarse en estudios Así como otros centenar que no alcanzaron a ver la luz comercial ¡Gracias! ¡Gracias!